Hoy vamos a hacer eggnog, la bebida navideña típica en Estados Unidos. Empezamos separando las claras yemas de 12 huevos. Y ahora, el bourbon. Antes que nada quiero decir que me encanta el contenido de Jeremy, sobre todo las aventuras de Gringo Man, datos bastante interesantes y sobre todo valiosos. Ahora recuerden que todo es cuestión de minimizar riesgos. Si me preguntan a mí, pues yo no lo consumiría, no tengo problema por eso. Pero recuerden que son tradiciones, costumbres, así como para nosotros el pescado o el ceviche en Semana Santa. Es verdad que es muy difícil que los microorganismos se reproduzcan en bebidas como el whisky, el bourbon o el tequila. Pero eso es 100% certero cuando la bebida es pura. Aquí le estamos agregando una fuente de proteína. Entonces sí, sí puede haber riesgo de salmonella. ¿Cómo puedo hacer para minimizar esos riesgos? Como les mencioné en el ceviche, procurar que todo sea fresco, que esté limpio. En este caso que no se pierda la refrigeración. Y la ventaja que tiene es que deja pasar varios días. Si hubo algún problema durante ese tiempo, la bebida va a desarrollar signos de descomposición. Aunque no es una prueba 100% certera, pues te puede dar una idea si lo debes de consumir o no.